Daniel Alarcón, el seguidor, Daniel Alarcón, esto es para usted, él puso así, hola, yo entendí mal o Guillermo dijo que una pareja tiene que llevar 30 mil reales, esos son 3 millones de pesos, o más según el cambio. Ja, 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 ja. ¿De dónde la gente va a sacar esa plata? Yo voy a ir a Brasil con 2.500 reales, eso que él nos escribió. ¿Se acuerdan que hace un tiempito atrás, unas lives atrás, un poco tiempo, ¿no? Hablamos de eso, de la gente, de los kamikazes, ¿no? Que vienen y que a veces nos llaman y nos preguntan, nos mandan mensajes y nos preguntan, ah, chicos, quiero viajar a Brasil con tanto dinero, y que a nosotros nos da medio como vergüenza decir, mirá, es poco, y yo entiendo el problema del cambio con Argentina, ¿sí? Estamos hablando de 30 mil reales, son 3 millones de pesos en Argentina. Yo no sabía el cambio, no sé qué cambio, capaz que no está bien lo que él dijo, ¿no? Pero de acuerdo con lo que él dice, son 2 millones de pesos, puede que sea mucho, a mí me suena un montón, ¿sí? Ahora, el por qué uno dijo 30 mil, yo dije realmente 30 mil, ¿no entendiste más? ¿Por qué yo digo 30 mil? Vamos a suponer que yo y el Aine viajamos a Bañada Comoría, ¿sí? Llegamos acá, de entrada, sin mucho mimí, tenés un dinero que vas a gastar de transporte, ¿no? Desde la frontera, vas a ir en el micro, por ejemplo, vas a formar económico, vas a pagar para comer, un taxi en la terminal hasta un lugar que te vas a hospedar, ¿ok? El lugar, el lugar que te vas a hospedar, si vas a un hostel barato, vas a pagarnos 120 por día, por dos personas, ¿sí? Un hotel estamos hablando de 300 por día, ¿sí? Entonces, sí, ando haciendo las cuentas, ¿eh? Imagínate nosotros dos hacer los documentos de la policía por nuestra cuenta, porque somos fluentes en portugués, gastaríamos 800 reales solamente de tasa, ¿ok? Sin contar, sin contar el tránsito, ahí está ya ahí, todos los papelerios que vos tenés que hacer, las cosas que tenés que hacer, después con el turno ir hasta allá, hasta allá volver, y bueno, todos los pagos. Entonces, sí, entre Pity Flight, ahí tenés más de... 6.000 reales. Sí, fácil, ¿eh? Porque por día de alquiler, no es barato. Ni hablemos, ah, ok, voy a alquilar un departamento. ¿Con cuánto vas alquilando departamento? Para dos personas, departamento acá, como muy barato, 1.600, con mucha suerte. No encuentra, en esa época no encuentra, más vamos a supor 1.800. 1.800, bueno, como muy barato. Para dos personas, tuvo suerte. Ahí te dice, ok, 1.800, ¿puedes pagar? Sí, porque yo tengo 2.500, suponete, ¿no? Entonces te dice, bueno, entonces dame el mes que vas a vivir, más dos meses adelantados, así que van a quedar de depósito. No, aparte de esos 2.500 que le trajo, ¿ya se le terminó? Sí. Porque él tenía que pagar las tasas de la policía, que ya son 400, un poquito menos. Sí, son 2 personas, son 800. No, no, pero él habla que él va, sí, porque es una persona. No, él dice dos. Dos personas. Sí, una pareja. Bueno, y no, no, 2.500, vos no vivís ni siquiera un mes acá. Un mes, no vivís. Con mucha suerte, un mes. Por él. Y ahí, ¿eh? Apretadito, ¿eh? Así, tipo... Entonces, sí, no es de mala onda lo que uno dice. No es de maldad. Pero una pareja, acá María Camurillo, alquilando, sin contar de trabajar, ¿no? Alquilando, comiendo, viviendo, digamos, más los gastos de tasa de SPF, de hacer la residencia. Eso si vos sos fluente en inglés, en portugués, y hacés tus trámites. Si pagás a un gestor, yo te mando de otro número, ¿eh? Entonces, sí, una pareja que llega acá y empieza a hacer todo lo normal para empezar a vivir, va a tener un gasto de más o menos 10.000 reales el primer mes. Más o menos. Si no es más. Más o menos poner 10.000. Entre comida y no sé qué, el primer mes. El segundo mes, vamos a suponer que volvemos a los 1.800 de alquiler. Más unos 500 comidas. Más. ¿Cuánto comida? Más. ¿Cuánto para comer un matrimonio? Un matrimonio unos 1.000 reales. 1.000. Ponele que coma anfideos blancos todos los días. 800 reales. Entonces, sí. No dan los números, pero ni loco, ni a patada. No dan. Mira, estamos hablando porque es una realidad, gente. No venimos acá para inventar y decir, no, vení con los 2.500 que vas a ser feliz. No vas a ser feliz. No vas a ser feliz. Te vas a estresar. Te vas a enojar. Si quieres hacerlo, todo bien. Todo esto más. Yo deseo que puedas y que consigas. Sí, pasar la receta. Pero es una cosa. ¿Por qué decimos 30.000? ¿Por qué decimos 50.000 en una familia más grande? ¿Por qué? Porque principalmente cuando viene familia, tenemos una cuestión con los chicos. ¿No? Tenés unos gatos, los chicos van a necesitar de cosas. ¿Qué sé yo? Son más personas. Ahora, dos personas, 30.000 es folgado. Es que vos vas a venir y vas a instalarte y si necesitas comprar muebles, vas a comprar. Y todo, vos podés estar, vas a venir. Por lo menos los primeros seis meses está garantizado. Y si vos te manejas bien y cuida de la plata, te va a sobrar plata. Pero vos vas a estar tranquilo. Porque ya alquilaste. Porque de golpe, dale a dos meses. Ya está entrando plata en reales. Porque ya estás trabajando. Los dos están trabajando. Pero esa plata es para garantizar. Es el número que uno da para garantizar. Sí, es una garantía. Que ustedes estén acá y que cualquier cosa que pase, ustedes están medio que protegidos, seguros. Y también con la plata para poder alquilar, que muchos piden dos meses, tres meses de depósito. Seis meses. Ahora, los que quieren venir con poco. Por su cuenta de riesgo. Cada uno. Sí. Nosotros damos consejos. No mandamos en nadie. Cada uno hace lo que quiere de su vida y van a donde quiere. Uno dice cómo funciona acá, cómo es acá y los precios de acá y cómo es mejor manejarse. De ahí, cómo vas a hacer, vos elegís. Elegís. ¿Por qué? Simple es así. Es como uno que dice, ¿eh? Hay un chico que planta. Si vos plantás y haces todo bien, cuando lo recogés, así recogés, cuando lo sacás de la planta. Sí, lo sacás, sí. Cuando lo sacás, vas a sacar cosas buenas, va a estar la planta linda. Ahora, si vos haces las cosas, no va a querer ser. Porque nuestra idea siempre, nuestro consejo siempre fue, vengan, organizados para estar seis meses indiferentes si estás trabajando o no. Eso es lo básico nuestro. Y no lo sacamos de un cajón cualquiera. Lo sacamos con base en la experiencia que nosotros tenemos y con base en la experiencia de las personas que han venido. Sí, hay videos, inclusive, reportajes que hemos hecho en entrevistas a familias que dicen, Guille, gracias a Dios que traje los seis meses, como decía. Porque llegaron justo. Porque hay gastos que son impredecibles. Hay enfermedades que son impredecibles. Hay momentos, hay cosas, hay momentos que no podés. Y oportunidades también, pero. Entonces, porque a veces encontrás un alquiler que está barato, pero el tipo se acepta si va a pagar un año. Está muy barato el lugar, te gustó y todo. Y vos no podés perder esa oportunidad. Y si tenés la plata, lo haces. Un matrimonio, un matrimonio. Si tenés dos personas que vengan a Brasil a vivir, traigan 30 mil reales, ¿está bien? Está bien. ¿Es mucho? No. Se va a ir como agua. ¿Es poco? Tampoco. Es cómodo, te diría. ¿Puedo ir con 28? Yo no vendría. De verdad, no vendría. Porque es muy justo, gente. El cálculo que yo hice ahí es algo muy jugado, es muy justo. Cuando hablo 30 mil, si traes 35, buenísimo. ¿Entendés? Esa es la idea. Ahora. Y también pensando, hay una cosa también. Nosotros calculamos más o menos que todo te salga más o menos bien. No, no todo 100% bien, pero vos te vas a poder manejar, pagar las cuentas, pagar el alquiler y mantenerte seis meses. Esa es la cuenta que nosotros tenemos. Un problema que te da con los papeles. Claro, la cosa es, ¿qué puede pasar? Como ya dije, que vos ya estén, los dos ya estén seguida trabajando y te sobra la plata. Pero eso es lo mejor que hay, ya tenés un ahorro. ¿Se entiende? Esa es la cuestión. Así que, bueno, ese fue mi, nada, mi comentario acerca de tu comentario. Para vos, yo sé que de golpe es un montón. Yo entiendo, pero la culpa no es nuestra que hablamos y sí de la situación actual de la Argentina. ¿Sí? Y entiendo que mucha gente dice, caramba, entonces no puedo viajar nunca. Y bueno, sería muy responsable de esta parte de decir, no, vení con 2.500 que de alguna... No, no vengas, esa es la verdad, no vengas. Con poca plata no vengas porque la vas a pasar mal. Y yo no tengo estructura para decir, no, tomá 5.000 y el día mañana me devuelves. No tengo esa estructura. ¿Entendéis? Pero sí tengo la responsabilidad de decirles a ustedes que con 2.500 una familia va a pasar hambre. Una persona sola va a pasar hambre. Una persona sola va a pasar hambre. Entonces yo no puedo jamás recomendar a ustedes vengan porque después me van a encontrar a la calle. Dicen que visitas. Inclusive tenía otra señora, aquella señora que yo te comenté de Paraná, que quería venir, venezolana. Ella también quería venir con poca plata, no tenía mal, tenía para un mes. Yo dije, no venga porque de golpe llegas acá y ella ya tiene documentos. Es diferente la situación. Y mismo así yo dije, no venga con solo eso. Prepárate un poco mejor, con un poco más de plata porque de golpe tarda un poco más a conseguir trabajo. ¿Cómo hace? Sí, se engripa una semana. En donde hay algo, cualquier cosa y ya está. Se fue la plata, muy poquita plata no sirve, gente. Vengo un poco, con un poco de garantía que cualquier cosa que pase a ustedes se pueden sostener acá. Que no hay cualquier cosa que va a hacer, ay, te agarra el desespero porque lo peor que hay es vos decir, no tengo para comer mañana. No me equivoqué. ¿Entendés? Eso es lo peor porque aquel ánimo que vos tenías para buscar trabajo se te va yendo y vos tenés que estar bien. Te sentir seguro en otro país que vos tenés cualquier cosa. Tengo esa plata ahí y está todo bien para comer. No podemos hacer gastos grandes, entonces vamos a cuidar por ahora hasta que nos estabilicemos. Entonces, esa es la cuestión. Porque si vos estás bien sabiendo que tenés para el alquiler, el resto se termina sucediendo, sea tardando un poquito más, un poquito menos, pero ¿por qué? Porque vos estás bien, si empiezan las cosas y vos estás mal, preocupado y nada va a salir bien. Ustedes saben que ese tipo de cosas pasa. Ok, te mando un abrazo, no te enojes con nosotros, no nos lleves por el lado del corazón, es solamente un consejo y nada, y lo más sincero posible. A veces muchos se ofenden, cuando nosotros le decimos, pero no es que algo personal, no es contra vos, es para todos igual. Si, se lo digo a vos y lo diría a mi papá también, no vengas al cine, si, porque la va a pasar mal y yo quiero que vengan y tengan una experiencia buena. Y que tú salga todo bien. Esa es la idea. Simple es así.